Bienvenidos a Feliz Vida, el programa que hacemos el papi, Hernán Lirio, el doctor Estamateas y yo. Y además, el cámara que está gritando, cuí, 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 para que yo mire a la cámara. ¿Cómo grita el cámara? Ahí está, así yo miro a la cámara, muy bien. ¿Qué tal, cómo les va? Buenas noches a todos, bienvenidos a Feliz Vida, un programa que hacemos con mucho amor, con mucha alegría, para que ustedes se vayan a dormir con una sonrisa, felices, contentas, contentos. Buen lunes, Bernie. Gracias. Gracias, está grabado este programa. Sí, pero la gente no sabe. Sí, estoy en Córdoba ahora. Bueno, pero la gente piensa que vos volviste, hiciste el programa, te volvés mañana a Córdoba. Vos no tenés que matar la ilusión de la gente, no tienen que saber que son las 2 y cuarto de la mañana y seguimos en el canal grabando, porque vos te tenés que ir a Córdoba. Bueno. Ramón ya se durmió en la siesta, ya está. Martes y miércoles, ¿eh? ¿Mañana martes? Sigo en Córdoba. ¿Seguís en Córdoba el miércoles también? Sí. Dame, 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 porque si no te parás una culo de botella y... Toma, ahí. A ver, mañana martes esta Mateas va a estar a las 10 de la mañana en el Viejo Mercado en Río Cuarto. A las 4 de la tarde en General Cabrera. Y a las 8 de la noche en Villa María en el Salón de los Deportes. Vas a tener una agenda, mirá que hay ciudad a ciudad, de Córdoba a Río Cuarto tenemos una hora y media. Sí, pero los paisajes me dijeron. No, en esa parte no. No, no hay buenos paisajes. Pasá por medio del campo, pero no hay montaña, no hay... En Villa María está lindo porque tenés el río, tenés que ir a conocer al anfiteatro. Le voy a decirle a Jolly que te reciba en casa, así van a tomar... Que te haga algunas milanesas en la Napolitana. Upa. ¿Te gustan? Dale. Bueno, Jolly, ponete las pilas de hacer una milanesa en la Napolitana, por favor. Ahí está, tía. Sí, yo le quiero mandar un abrazo enorme a mi familia del corazón, que son los Borio. Un beso grande al tío, al nono, a todos que va a estar todo bien. Un besazo, ¿eh? Los quiero muchísimo. Bueno, a ver, empezamos con las preguntas. Dale, dale, vamos. ¿Por qué es lunes? Los lunes hablamos de todo. Vamos. ¿Qué te pensás vos? ¿Tenés sueño? Y sí, porque todo de la mañana se va Tamatea, tenemos que grabar ahora. Queremos. Bueno. Pero mentalicémonos que es lunes. Perfectamente, hoy es lunes. A ver, los mensajes que ustedes nos mandan siempre, nosotros, nuestra productora, Estefanía de Tamatea, los va capturando, los guarda y los leemos cuando el programa es grabado como hoy. A veces nos pasa que hacemos cosas por gente que pensamos que harían lo mismo por nosotros. Ahí es cuando nos sentimos traicionados y decepcionados. Saludos, dice María, desde Azul. Sí, tenemos expectativas. Expectativas sobre el otro. Y cuando esas expectativas no son satisfechas, nos viene una desilusión. Por eso hablamos muchas veces, Hernán, explicitar lo que esperamos del otro. No esperar que el otro adivine. O sea, decirle lo que esperamos. Y sí, porque a veces jugamos con que bueno, ojalá que me llame, que me diga. Entonces, explicitar mejoran los vínculos. Ojalá que no puedas hacerle el amor. Bueno, les mando un abrazo grande. Me encanta el programa, soy fanática. Besos para Bernardo, para Ramoncito, para Hernancito. Los miro siempre desde La Rioja. Muchísimas gracias. A ver, estoy viendo tele, dice Agustín Espinosa. ¿Me podés mandar un saludo a Hugo y a Agustín, por favor? Bueno, el programa, esto lo mandaron hace una semana, si nos están mirando. A ver, Carlos Antonio Olmos dice, tengo muy pocas ganas de hacer el amor. Tengo 60 años. ¿Será etapa cumplida? Ojo, todavía me masturbo. Qué loco, ¿no? Dije, no, hombre, ha perdido todo. El viernes. Sí, el viernes es de sexo, pero bueno, lo debe haber mandado el viernes. Hace un rato, Bernardo. Son las dos y pico de la mañana del viernes. El deseo no disminuye, nace con el nacimiento, la libido sexual. Muere con el morimiento. Y muere. Y nos acompaña toda la vida. Ese deseo, que es una energía vital, puede ser bloqueada, inhibida, por producto de estrés, de tristeza, por mucho trabajo, por problemas, por malos vínculos. Habría que investigar qué sucede. Bien, o sea que uno, hasta larga data... El deseo termina con... ¿Y por qué dice que tiene muy pocas ganas? Bueno, es lo que habría que investigar. Ese deseo, esas pocas ganas, puede ser por estrés, tiene algún problema. ¿Tuvo alguna pérdida reciente? ¿Tiene ese deseo? Yo le preguntaría, ¿te pasa solo con tu pareja o te pasa con todo el mundo? Ese deseo cuando empezó, habría que investigar. Bien. A ver, Nicolás Esnal. Esperá que se me... El wifi no me estaría abriendo. Soy de Salta, me encanta el programa. Abrazo enorme para todos. Muchas gracias. Mirá vos, la gente de Salta también está bien. Muchos saludos hoy tenemos. Mucho, mucho. ¿Cómo hago para controlar mi ansiedad? Dice, no puedo dormir, tengo mi último examen este viernes y hace un mes que estoy listo. Nunca me pasó, siempre me puedo controlar. Ahora estoy temblando. Gracias por ayudarme, Bernardo y Hernández. Es normal. Toda situación de examen, entrevista, exposición pública, genera ansiedad. Un viaje genera ansiedad. Llegar a un lugar genera ansiedad. Un trámite puede generar ansiedad. Yo cuando viajo, el día anterior no duermo. Claro. Algunos consejos para estudiar, Hernán. Estudiar en una mesa. No estudiar en la cama, no estudiar en la cocina, no estudiar comiendo, no estudiar mirando televisión. ¿En una mesa? Sí, o en un lugar especial para estudiar, un escritorio, perdón. Pero no estudiar durmiendo, acostado, comiendo. Tener todos los elementos en el escritorio, nada más. Tratar de poner un lugar, un tiempo fijo para estudiar. Y hacer cada 15, 20 minutos un break de 5. Porque hay chicos que estudian y dicen, me voy a estudiar toda la noche. Entonces no duermen, tienen... ¿De cuánto los breaks? A los 15, 20 minutos, parar 5 minutos. No es estudio, estudio, estudio. Te levantás, te buscas una fruta, volvés, seguís. Sí, exactamente. A la noche, para el examen, antes de dar el examen, a la noche repasás y te dormís. Porque la cabecita sigue la noche, ¿no? Te levantás y lo repasás. Y después, cuando vas al examen, te juntás con gente que estudió, no con los que no estudiaron. Porque, ¿qué pasa? La ansiedad es contagiosa. Vas a dar y le decís, che, estudiaste, no, no sé nada, no, estás revestando. Después, eh... A mí me pasaba que compañeros decían, no, no sé nada, me voy a ir mal. Se sacaban 9, 10 y vos decís, cada mil... Claro, hay gente que no tiene percepción de todo lo que sabe. Entonces, si se me va a ir mal, no sé nada, y sacaron un 10. Entonces, bueno, y tolerar esa ansiedad propia del examen. Me hizo acordar a mi época de estudio y me agarró esa ansiedad. Volví a tener 17 años y estar ahí para el ingreso a la facultad. Sí, claro. ¿Siguiera siendo así? Claro. Fíjate, hay chicos, por ejemplo, que te dicen, me faltan dos exámenes para recibirme, me siento muy mal. Le digo, ¿cuántos aprobaste? Parate en cuantos aprobaste, porque si no, recortás y parece como que esos dos son el fin del mundo. Acá Steffi me pregunta si me fue bien, si yo estudiaba. O sea, es que no estudiaba mucho porque me hacía cuadro sin óptico y repasaba el cuadro sin óptico y yo, me resultó muy fácil estudiar con cuadro sin óptico. Después escuchaba cuando el profe explicaba. Muy bien. Y entonces no me hacía tanta falta estudiar. Y terminé la facu con 8.67 promedio. Mirá que bien. Bueno, las vías de comunicación. ¿Vos qué sos más? Arroba Feliz Vida OK. ¿Qué sos más? ¿Visual, auditivo o cenestésico? Auditivo. Bueno. Eso también es importante. Hay gente que ve, hay gente que oye. ¿Qué es cenestésico? ¿Qué es cenestésico? Cenestésico, con C. Cenestésico. La experiencia, lo corporal. No, no. Yo soy más de lo audiovisual. Siempre. Bueno. Escucho, veo y memorizo. Bueno, hay gente que te dice, por ejemplo, yo soy visual, no soy auditivo. Hay gente que es auditiva. ¿Y lo repetitivo funciona? Lo repetitivo funciona, pero no es la única manera. ¿No es qué? La única forma, la memoria. Hay ciertas cosas, la memoria se fija por repetición. Sí, sí. A ver, hablábamos con un amigo esta mañana, uno cuando era chiquito, yo me acuerdo de cuando era chiquito, LS84, TV, Canal 11. Viste, te quedan grabadas esas cosas que son repetitivas. Sí, la repetición fija. Acordate que la memoria es la capacidad de conservar, fijar, evocar y reconocer los datos. Dicho más fácil, la repetición pega al recuerdo. La emoción pega al recuerdo. Si yo te digo, che, ¿te acordás cuando se te rompió la rueda en la ruta? Salió en cadena nacional. ¿El de qué? Cuando se te estalló la rueda. Ah, sí, sí, salió en todos lados. No te lo vas a olvidar más. ¿Por qué? Porque ese recuerdo, ahora vos no lo repetiste, se pegó solo por la emoción. Sí. Entonces la emoción es el pegamento de los recuerdos también. Ahora, el ideal es estudiar por asociación, mapas mentales y por comprensión, más que por memoria. Entenderlo, una vez que uno entiende algo ya está, como en la vida. Yo después de la facultad me di cuenta, pucha, ahora me explican algo, me quedo y después lo sé explicar. Exacto. En la facu debería haber sido igual. Y si se lo podés explicar a tu abuelita, ya lo entendiste. Bueno, acá Olga dice, chicos, estoy a punto de tener una entrevista de trabajo y quisiera que me den los tips para armar un buen currículum y los tips para tener la entrevista de trabajo. Bueno, el currículum tiene que ser justo lo que están necesitando, no más. A veces hay el error de meter un currículum así y la empresa dice, no, este está sobrecapacitado. Entonces, cuidado, a veces más es menos. Lo segundo, obviamente, nunca hablar mal del otro trabajo, porque estás diciendo cuando me vaya de acá, voy a hablar mal de ustedes. Lo tercero, no es, por favor, ayúdenme que no tengo para comer. Es lo que... Yo vengo a traerle soluciones, a cortarle cosas para que ustedes... Exactamente. Y humildad. Bueno, pero ahí, humildad... Humildad. Si vos venís acá, yo vengo acá para levantar este lugar, si la humildad no está... No, 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 porque, a ver, la humildad como contrario al orgullo. Acá estoy yo y yo vengo a salvar a esta empresa. Chau. Porque van a decir que... O sea, que los que estamos somos unos inútiles y vos nos venís a ayudar. No, flaco, seguí participando. Entonces, la humildad es la capacidad de dejarse enseñar y de querer aprender. ¿Qué me dijiste, Steffi? No, antes, porque Steffi me va tirando algunas cositas. Dale, dale, ¿qué te dice? No, es que me la tiro tan rápido todo, mientras vos me hablás, imagínate una ensalada... Humildad, humildad. ¿Cómo sos vos en una entrevista de trabajo? Ah, me pregunta a mí, Steffi, por Dios, yo te... Ah, ¿cómo somos? Ve ese nota a la hora que soy. ¿Tuviste muchas entrevistas de trabajo? Tuve un par, sí, para entrar al canal, al otro canal, la primera vez. Sí, sí, tuve siete castings, pasé. Sí. Siete. Y bueno, no, bien, me fue bien. Conocer gente, Hernán, contacto mata currículum. Sí, es verdad. ¿Y billetera? Mata galán. Un abrazo grande, pobre galán que murió de un billeterazo. A ver, y el amor, dice Steffi... Del amor hablamos mañana, creo, ¿eh? Mañana martes creo que... Upa. El amor espera. Muy bueno. Bueno, buenas noches, felicitaciones, pero el programa dice, ¿por qué siento miedo sobre todo en las noches? Dice Olga Ramos. Mira, otra Olga. Bueno, la ansiedad, la ansiedad del día la llevamos a la cama. Entonces, muchas personas dicen, a la noche no me para la cabeza. Bueno, es la acumulación de las preocupaciones, rumiaciones a lo largo del día. Mira, qué importante, Hernán, cada dos horas parar cinco minutos. Vos estás trabajando, para cinco minutos. Cinco. No trabajé cinco y paré dos horas, ¿eh? Al revés. Trabajá dos horas, para cinco minutos. Te distraes, ya mandás un mensajecito, lees algo y volvés. No estar... Más no significa productividad. No hay que trabajar más, hay que trabajar más inteligentemente. Lo que pasa en el home office, viste, que la gente estando en la casa es complicado el trabajo en la casa, ¿eh? El home office tiene un gran problema que es, no hay límites. ¿Qué estoy, en casa o en el trabajo? Viene el nene, papá, mamá, toma esto. Y entonces uno pierde los límites. Es como la empresa familiar. Está bueno, ¿eh? Claro, es como ser tu propio jefe. Pero está bueno, Bernie. El teletrabajo, hoy en el mundo se sintetizó todo el teletrabajo, ¿eh? Sí. ¿No viste las calles de Manhattan? No todos están preparados para eso. Porque ser tu propio jefe, no todos están capacitados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vos manejás tu agenda. ¿Y cómo te pones límites vos haciendo tu jefe? En muchas cosas, ¿no? ¿Cómo haces? Vos no tenés un jefe. Por ejemplo, vos viajás, producís contenidos de... Yo soy mi propio jefe y no sabés lo que me cuesta organizarme, Bernie, en mi casa para grabar. Digo, bueno, lo hago, lo voy dejando para el final siempre y termino dos de la mañana haciendo lo que tendría que haber hecho a las tres de la tarde. Bueno, fíjate, entonces, vos no tenés un jefe que te dice, señor, a las cuatro presente el proyecto. No. Está bueno tener un poquito esa presión, ¿no? Hay gente que funciona con el límite externo más fácil y hay otra gente que tiene más fácil el límite interno. Bueno, preguntas de la gente. Perla, dale, dice. Hermoso programa. Esta la leí y la voy a leer al aire para que vea. Hermoso programa. Me encanta Ramoncito y esta Mateas. Admiro mucho a Hernán, pero necesita madurar. Los quiero mucho y aprendo con ustedes. Un beso, Perla. Bueno, Perla, déjeme ser todo, loco. Y tenés que madurar, Hernán. Mira, Tony tiene un problema. Tony Reyes Plazaola dice. Tengo un problema, no puedo estar en silencio nunca. Mi esposa me dice que deje de hablar, de ser tan sociable. ¿Qué me puede decir, Bernardo, acerca de esto? Bueno, porque probablemente tiene fuga de ideas, tiene exceso de energía y eso termina irritando a los que están alrededor. Hay que revisar eso. Cuando uno es un poco maníaco, habla, hace, y los demás se irritan. A ver, sonidista, si me preparás algo, porque mañana, ¿sabés de qué vamos a estar hablando, Berni? No. Del amor. Mañana martes, en este programa, hablamos. Espera, choque los cinco y ya le digo a la gente. Dale. Mañana martes, acá. En Feliz Vida vamos a estar hablando del amor. El amor. Sí, sí. El amor. Bueno, te lo hice yo porque hasta que lo busque el sonidista, ¿viste? Es medio lerdo, hace como 40 años que está ahí, está aburrido. Pero te sale bien el historio. Te sale bien el historio. Por eso, por eso, a ver, ¿cómo es? El amor.